Forma parte del grupo muscular anterior de la pierna, se origina en la superficie anterior del peroné y membrana interósea, hasta llegar a la falange distal del primer dedo. Su función principal es la extensión del primer dedo, aunque también realiza flexión dorsal de tobillo, así como ADD y supinación del pie. Colocamos al paciente de cúbito supino, con las piernas estiradas y el fisioterapeuta se coloca a los pies de la camilla. Con la mano proximal fijamos el dorso de la pierna en el tercio distal y con la otra mano traccionamos del dedo gordo y realizamos la flexión de éste acompañando con el movimiento de flexión plantar, abducción y pronación del pie. Es importante realizar primero una tracción del dedo para poner en tensión las estructuras y, como en el caso anterior, no flexionar al máximo el dedo hasta no haber agotado la elasticidad del movimiento en los parámetros de flexión, ABD y pronación del pie. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Después de realizar el estiramiento, la vuelta del pie y de la pierna del paciente se hará de forma pasiva.